¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saber? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el loop? So nice to meet you, you said we should go and get a room No, if you wanna turn it on Go get a light bulb, después de la